Por favor, paraditas. Atención. Tres. Una de ellas, por llamada del público, se salva. Y la otra, sus compañeras deciden que se va a casa. La que recibió. ¡Uy! Dios, ahí viene lo bueno. El público apoya a Alejandra. La menos flotada es y sigue en capilla. Suertes. Con 1.170 votos. La menos flotada es. 14, 18, 17. Usted ha elegido a cuál de las tres salva para que siga en carrera. Pero en ese instante yo le digo que la persona, la diva que sigue en capilla y por lo tanto puede perder la oportunidad de llevarse los 10.000 dólares y todos los premios. ¡No! Es con 1.170 votos. ¡1, 2, 3! ¡Kelly Camarena sigue en capilla! Hay que acortarse. La que se salva de la capilla y regresa al grupo es... Con 1.580 votos. Porque usted lo decidió llamando al 14, 18, 18, 18, porque usted le eligió de entre las tres. Con 1.580 votos. Bueno, todo mi empeño en este concurso, por eso estaba un poco nerviosa. Si salía, ¿no? Pero espero que el público me siga apoyando al número 22, Nancy Lila Garotilla. Ahora tiene la tarea más difícil de elegir a una de las dos. Y Alejandra, Alejandra y Kelly, vengan aquí. Ahora tiene la tarea más disimulante. Elegir a una de las dos. Una de las dos va a casa. Una de las dos en el instante, sin nada más que decir, va. Se despide de sus compañeras y regresa a su casita. Entonces, la que se va a casa, primero, vean. Fabuloso comercial. ¿A quién eliges? ¿A Alejandra o a Kelly? Póngase al compañero, por favor. Me salvó a la casa. Qué buena, Lili. Alejandra. 1 a 0. Seína. Difícil, ¿eh? ¿A quién salvas? Alejandra o a Kelly. ¿Qué hizo el público? Alejandra hizo público. ¿A quién eliges? Alejandra. Dos puntos. Verita. ¿Quién eliges? Kelly o Alejandra. Se despide. 3 a 0. Y me quedan 4. Si Araceli elige a Kelly. Si Nancy elige a Kelly. Y Yolanda y Ada. Entonces Kelly pasa a la final. Pero solo una. Una de ellas. Decide. Si Alejandra sigue en carrera. Si Alejandra sigue en carrera. O. Aúca en lira. Para que vaya a la gran final. A Araceli y Bocanegra. Por favor. ¿A quién eliges? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde? ¿A Kelly? 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 Van 3 a 1. ¿Difícil? ¿Nancy? ¿A quién eliges? ¿A Kelly o Alejandra? ¿A Kelly? ¿AДа que ha en carrera? No. ¿Qué agudo acá? Come in. Nos queda por favor. Y yo te digo que fobo una mano al pecho. Y la otra, bolsillo derecho. ¿Qué esperan? Quédate con la chica. Vamos Mauricio. Quédate con la chica. У DANIELS. Muchas gracias. Y con más. matrix으면. N bothering us. llevándoles movidas, 10 años de supermovidas, gracias divas, vamos con la música de los hermanos J.P.